Más noticias. En Argentina, en un acto realizado en la Casa Patria Grande Néstor Kirchner, se dieron a conocer los tres ganadores de la segunda edición de la beca Presidente Néstor Kirchner. Veamos de quiénes se trata. En una jornada muy emotiva y por segundo año consecutivo, se dieron a conocer los tres nuevos seleccionados de la beca Presidente Néstor Kirchner. La posibilidad de convocar a jóvenes de toda América del Sur para que desarrollen los principales lineamientos del pensamiento de Néstor Kirchner, expresados en su último discurso público que fue en Nueva York, en la New School University, me parece que es un desafío magnífico porque empezamos a recibir decenas de trabajos de jóvenes de los más diversos países de Sudamérica. La beca, inspirada en el legado y los logros del expresidente y exsecretario de la UNASUR, es promovida a través de la cooperación de distintas universidades. La beca es muy interesante porque justamente ofrece a los jóvenes la posibilidad no solamente de visitar una universidad progresista, de discutir su propia temática con profesionales, con académicos del área, competentes, sino también tomar contacto con organizaciones sociales, con actores políticos y sociales referidos al tema que ellos han estudiado y han propuesto como eje de su beca. Las temáticas abordadas por los becarios se centraron en las políticas de integración de los pueblos de América Latina. Los trabajos que hoy se presentaron, que se evaluaron y especialmente los que estamos premiando que han ganado la beca, porque son trabajos que nos hablan de esta nueva Argentina y de esta nueva región que soñó Néstor Kirchner. Estamos hablando de un tema tan específico y tan central para nosotros como la recuperación de la soberanía político-económico, que significa dejar atrás en el tema del CIADI esa gran matriz del neoliberalismo que sujetó tan fuertemente a nuestros pueblos y que fue una de las obsesiones que tuvo Néstor cuando pensaba estas cuestiones y tiene Cristina y acá nos lo puede decir Jorge cuando día a día vamos trabajando y discutiendo con él estas temáticas. Una iniciativa pensada para la formación y promoción de líderes jóvenes de América del Sur. Marina Pañauti, Telesur, Buenos Aires.